Ricardo Rafael Celis Palma, alcoholizado, presuntamente perdió el control del volquete que manejaba. Tiró tres postes de electricidad y finalmente chocó con la reja de una iglesia. Los hechos fueron el pasado fin de semana en la calle 42 con 63 del fraccionamiento del sur. El caso fue consignado al juzgado primero penal por los daños causados al templo. En otro caso, Suleimi Yasmín Arjona Osorio, de 33 años y empleada de una empresa de bienes raíces, fue detenida previa orden que giró un juez penal, ya que presuntamente obtuvo indebidamente cerca de 60 mil pesos. Finalmente, Julián de Jesús Sanzores Scholl, a quien en diciembre se le acusó de robar e incendiar una casa en Ciudad Cauquel, fue liberado por falta de pruebas. La información y las imágenes son de Rudecindo Ferraez García. Rudecindo Ferraez García.